A través de una entrevista, recientemente Chiquis Rivera destapó lo que podemos llamar el calvario que vivió junto con su ex esposo Lorenzo Méndez. Después de estas declaraciones, ahora es Lorenzo, quien supuestamente le respondió a Chiquis, a través de unas fuertes indirectas. Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de Lorenzo, que el cantante escribió una serie de mensajes. Al parecer, esta sería la postura de Lorenzo. Ante las declaraciones de la hija de la diva de la banda, Jenny Rivera. En un primer tuit, Lorenzo Méndez escribió, Disgustado y decepcionado. Más adelante, en otro mensaje, Lorenzo, ya más explícito, escribió lo siguiente, Cuando no pueden detenerte de una manera, intentarán otra. Sigue luchando. Y aunque desde esos mensajes, Lorenzo se ha mantenido completamente alejado de sus cuentas oficiales, y por supuesto también de medios de comunicación, ha trascendido que en los próximos días, el cantante va a ofrecer una conferencia de prensa, y hablará de absolutamente todo. Respecto a las declaraciones de Chiquis, Chiquis Rivera recientemente dio a conocer que en su nuevo libro, el cual saldrá a la venta en este mes de febrero, nos contará detalles exclusivos de su matrimonio con Lorenzo Méndez. Para adelantar un poco de lo que nos va a hablar, Chiquis Rivera comentó, que segundos antes de entrar a la iglesia para casarse con Lorenzo, ella tuvo demasiadas dudas. Con sus propias palabras, a través de medios de comunicación, Chiquis Rivera afirmó, Algo pasó antes de casarnos que dije, Tengo que parar esto. Pero no lo hice porque ya habíamos invertido mucho dinero. Ya todo el mundo estaba esperando que nos casáramos. Yo sí estaba triste, pero dije, en fin, me voy a divertir. Chiquis, en exclusiva, dio a conocer que fueron los consumos de Lorenzo los que terminaron definitivamente con su matrimonio. Además, dio a conocer que Lorenzo le hizo mal físicamente en múltiples ocasiones. Sobre esto, Chiquis agregó, Las adicciones causan mentiras y yo con estas mentiras no puedo. Ya cuando alguien temiente o no hay esa confianza, las cosas no son iguales. Si Lorenzo hubiese seguido con el proceso de alcohólicos anónimos, las cosas hubieran sido muy diferentes. Las declaraciones de Chiquis Rivera nos han dejado con el ojo cuadrado. Ella no solamente dijo que Lorenzo, supuestamente le había hecho mucho mal mientras estuvieron juntos, sino que también hizo énfasis que Lorenzo tiene fuertes contratiempos, con las bebidas de alto grado etílico. Además de esto, debemos de mencionar que en el portal de noticias de Chamonix, se dijo que Lorenzo, quién sabe en dónde, aseguró que las cosas no se quedarían así, que ahora él daría su versión de la historia. Y contaría cómo Chiquis Rivera tiene fuertes contratiempos y que incluso ha llegado a perder el control. Como cereza del pastel, Chamonix dio a conocer que al parecer Lorenzo dijo que Chiquis también le hizo mal, física y mentalmente a él. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.